Se espera una economía lenta en la región junín luego del pedido del presidente Martín Vizcarra en adelantar las elecciones generales para el año 2020. Así lo indicó el decano de economistas de la región junín, Persi Manrique. Invocar a unas elecciones el próximo año, es decir, de adelantar las elecciones, va a tener una repercusión negativa en el comportamiento de la economía y sabiendo que la economía normalmente se desenvuelve en función de la confianza. Entonces la confianza se va a ver deteriorada y por ende la economía va a tener una especie de ralentización, es decir, se va a volver más lenta, se va a volver menos dinámica y por ende va a tener efectos nocivos en el corto plazo dentro del entorno económico. Según las proyecciones debía crecer hasta en un 4.2% a nivel nacional, pero esta mira tendría el impacto por el proyecto de ley de Vizcarra, prevendo que podrá crecer hasta un 3.5%. Que sucede en una de ellas va a impactar definitivamente en este caso en la parte económica. Lo que se nos avecina es prácticamente una coyuntura recesiva en la economía, es más, de ahí hay proyecciones, se pensaba crecer por ejemplo este año un 4%, era la proyección que teníamos del Banco Mundial, del Banco Central de Reserva del Perú, sin embargo las proyecciones han bajado un punto, es decir, se proyecta crecer un 2.9%, un 3%. Definitivamente eso va a tener un impacto negativo en la economía, sobre todo en el tema de empleo. Menor empleo, menor productividad, menor ingreso y por ende el Producto Bruto Interno se nos va a contraer de manera bastante considerable, que va a tener un impacto negativo en todo el entorno productivo del país y por ende cada uno de nosotros, los ciudadanos de a pie vamos a sentir esos efectos. El jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reservas del Perú, Francisco Cayupe, señaló que en los últimos 10 años la economía regional ha crecido al similar del promedio nacional por la dinamización de la minera y agricultura que contribuyen a la performance de los sectores de comercio y construcción. El PBI nacional junín no ha tenido mucha variación, diríamos, respecto de su participación en el agregado nacional. Al finalizar el 2017, que es la última cifra que se tiene, la participación de Junín significaba el 3,2% del PBI nacional. Ahora, ¿qué se avizora para los próximos meses? Es que definitivamente los sectores predominantes son agricultura, minería, agricultura preponderante porque es generadora de empleo, cerca del 40% de la población económicamente activa se emplea en el sector agropecuario. Y la minería es un soporte... Siendo la agricultura y la minería dentro de la región junín los motores para el dinamismo de la región, aunque en la inversión pública se muestran cifras desalentadoras, al obtener resultados negativos por no contar con el dinamismo de la economía, por la falta de inversión del gobierno nacional, regional y municipalidades. No tiene cifras, diríamos, optimistas. Más bien, las cifras que se tienen a estos días de julio, es que los resultados son negativos en términos de mayor contribución, diríamos, al dinamismo de la economía. Estoy hablando de la inversión pública que realiza el gobierno nacional, el gobierno regional y las municipalidades en su conjunto. Sería prudente, sería pertinente que el gobierno regional apure el otorgamiento de las buenas pro que tienen en cartera, o que se acelere o que en todo caso se destraben las paralizaciones de algunos proyectos de inversión que en estos momentos están paralizados a cargo del gobierno regional. Eso podría ser un soporte más para activar la economía, para promover el empleo y a su vez el ingreso, el consumo y evidentemente se produce el círculo virtuoso de la economía. Más bien, las círculo virtuoso de la economía.